respecto a lo que decía Diego de Cristina, el futuro político de Cristina. Nadie desconoce el liderazgo político y social de Cristina para su gente, con sus bases, la plaza del 9 de diciembre, eso es indiscutible, indiscutible. Yo no lo hago, yo no lo hago. Yo lo que digo es, pero escuchá, el liderazgo de Cristina está en crisis porque no tiene ni caja ni territorio. Y Pichetto dijo el otro día, estoy hablando hacia adentro del peronismo, Diego. Pichetto dijo el otro día, necesitamos caja, tenemos votos. Le habló a Macri, le habló al gobierno de Cambiemos, le dijo, nosotros tenemos muchos senadores que estamos esperando acá para ayudarle a usted con la ley Cerrojo, con la Corte Suprema, con muchas cosas que el macrismo necesita. Yo no coincido en algo, perdón. ¿Qué necesitamos? Caja, los gobernadores, yo represento a los gobernadores. Yo no coincido en algo en la ley, si yo ni... No coincido, no coincido, tampoco hagamos que son de una pobreza extrema, algunos tienen un resto para... No, pero dices, dices de... No, no, no. Plata para su eletado, no tienen más eletado para estar chumando. No te entiste. No quedó bien, parecía eso, no. No, no, me parece muy claro. Gobernar. Pero es que eso es bueno, Johnny. No es bueno eso, lo hemos hablado. Pero la verdad... Estamos en un nuevo, valga la redundancia, neofedalismo, que fue la estrategia de Kirchner, saltar por arriba de los gobernadores e ir a los intendentes porque dicen que son los que están más próximos, esto genera un feudalismo entonces tenés que la liga es la liga de intendentes, la liga de gobernadores no es así en la nación